Un grupo de empresarios agropecuarios liderados por Valentín Rodríguez dio inicio al proyecto 113 desde el campo para solicitar a los legisladores presupuesto adecuado para el 2021. Valentín Rodríguez expresó que por la eliminación de subsidios y federicomisos se afectará directamente al sector del campo y que el presupuesto presentado por el Ejecutivo al Poder Legislativo de la Federación no contempla las necesidades del campo del país. Lo anterior lo consideró particularmente grave para Michoacán, que es el estado con mayor valor de producción agrícola de la República Mexicana. El también expresidente municipal de Itacámaro señaló que no apoyar debidamente al campo afectará la situación de gobernabilidad del país así como los esquemas de seguridad pública.